O sea, esto no tiene día de la semana, ¿no? Evidentemente ustedes hacen una fiesta, un martes, un miércoles... ¿A quién le importa, verdad? Ahora vas a tocar otra canción que han votado ustedes. Es un poquito más actual. ¿Sentís algo que grita en tu interior? ¿Sentís que estás de cara a un precipicio? Y por alguna razón estás acá parado. Como si hubiera un plan que ya estaba pensado. Sabes que siempre es tu condición, la de ser aprendiz, unirle en este abismo. No busques la explicación, solo sé vos mismo. Esa será tu voz, la voz de tus instintos. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarse. Pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelvo a promesas. A ver, Cuervo. A ver, Cuervo. Tu alma ya entendió el bien y el mal Y todo lo que hagas vos va a volver a buscarte Somos guerreros en un mundo entre otros mundos Somos la percepción que trajo fuego No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme Al espejo y a mi tiro que se vale Pero sé que me voy a equivocar Y me voy a levantar todas las veces El que vuelva a tropezar Y sigo acá, por el sol amaneciendo Yo sigo acá, con el sol apareciendo Voy aprendiendo a caminar, a escuchar, a perdonar Y para rescatarme de más sin resistencia Y hacer instinto y libertad No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme Al espejo y a mi tiro que se vale Pero sé que me voy a equivocar Y me voy a levantar todas las veces Y me voy a levantar todas las veces